Quiero informarle a ustedes que hace un par de horas la Defensoría del Pueblo ha emitido una recomendación en la cual hemos solicitado al señor Intendente Municipal la suspensión de la consulta popular a realizarse el día 9 de junio próximo. Nosotros lo vemos con un alto grado de preocupación, había cuenta de que se estarían vulnerando los derechos individuales y particulares de muchos macratenses y batanenses, había cuenta de que hasta el momento, y ya nos han informado, no van a llegar los padrones actualizados y sí se utilizarían los padrones del 2011, algo que claramente estaríamos hablando de una vulneración de derechos, había cuenta que los chicos que están habilitados hoy de 16 años a votar no lo podrán sufragar, asimismo tampoco aquellas personas que hayan cumplido desde el año 2011, hasta la fecha de 18 años, no estarían en condiciones de poder emitir su voto. Nosotros lo hacemos con un alto compromiso, sabemos de los costos sociales y políticos que puede llegar a generar esta recomendación, pero como lo hemos hecho innumerables oportunidades, sabemos que nuestro compromiso es con la sociedad, sabemos que nuestro compromiso es serio, nuestra visión en la Defensoría del Pueblo siempre es una opinión seria y crítica y nosotros queremos no solamente plantar en decir no a la consulta, nosotros como Defensoría del Pueblo estamos diciendo sí a mayor seguridad, sí a una consulta popular, por lo tanto lo que pretendemos es que el Intendente Municipal retire el decreto de la consulta popular y que la consulta se haga el día 11 de agosto próximo con las elecciones primarias y simultáneas, donde tendremos todos los maplatenses y todos los maplatenses la posibilidad concreta y cierta de fiscalizar las elecciones donde los maplatenses y maplatenses podamos de alguna u otra forma presentar proyectos y esto nosotros también lo decimos en la recomendación, nosotros le pedimos a todos los bloques políticos de todas las fuerzas vivas de Mar del Plata, presentar proyectos alternativos al proyecto que ha presentado el Intendente Municipal Gustavo Pulti, porque en